Antes una interrupción pedida por Iván Ruiz Antony, Antony ¿Me ha hablado? Espérate, tenemos a Antony Río que nos acaba de llamar ahora Inmediatamente nosotros hacemos un llamado Hay una reacción inmediata Eh, va Parece que se le acabaron los minutos a Antony No, no, mira a ver, mira a ver Déjame yo llamarlo Antony Finca Antony Finca Tenemos que ir a la finca de Antony Hay un río ahí chulísimo Yo también en el paseo, yo voy Yo llego solo allá Vamos a ver Antony Ríos Estás en el aire Antony, ¿cómo va todo? Sabemos que se te acabaron los minutos y te estamos llamando ¿Por qué ustedes no le ponen Tiene que bajar el El volumen, bájalo Antony Alimento a su teléfono Para uno poder llamar sin problema Antony, dile que te bajen el volumen El televisor El volumen No, aquí está bajito Ah, espérate un momentito Ah Ok, Antony ¿Cuál es la situación ¿Cuál es la situación de la ruptura comercial con Rafi de Olio? No, pero no hubo ruptura comercial No, pero él me envió una comunicación No, pero no de ruptura comercial Sino De que tenemos todo este tiempo juntos Y hemos decidido cambiar algunos términos del sistema de trabajo Ok O sea, Antony Que ahora es comprender más y amarse menos con Rafi No, no, no No, no Por eso siempre va a ser comprender y amarse Entonces Yo le agradezco 15 años de trabajo Y el a mí Creo que también Lo importante es Acuérdeme Soy una persona que estoy entrando En la Hay una Hay una Uncesa y cosas que no puedo cumplir De toda junta Y entonces Vamos a dar el programa de trabajo De Rafi Con el programa de trabajo mío Para que no se deje Debergar mi saludo Acuérdeme Porque yo tengo un chiste de corazón Antony Pero hay algo que todo el mundo quiere saber Hay ahora Una frontera Una enemistad real Entre tú y Rafi de Olio Tiene enemistad Porque Dios mío No No se puede Un rompimiento comercial Y nada más No, ni siquiera es un rompimiento comercial Es una división De 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 trabajo Vamos a poner Ahora por ejemplo Le va a El va a tener De Camboya ahí En otra Ocasión Podría ser El mismo y también Solo A veces Juntando los dos Recuerden que Rafi No me maneja a mí Solo Que Rafi Ha manejado Una gran cantidad De artistas Lo que pasa es que Yo Yo mismo Siento Que ya Por ejemplo Mi humanidad La amerita Perfecto Bueno Gracias Gracias A nuestro Grandioso Amigo Antonio No se puede Esperar menos De esa actitud De él Siempre Caballero ¿No? Un hombre decente Me dan ganas Como de irme Para la finquita Ahorita Vamos el viernes Vamos el viernes Para allá